¿Dónde está, perro? Ah, no, no, era del otro lado. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Ahí voy. Ahí estoy. Ah, vaya a la izquierda. Ahí está. Encontré ya el de valor. Eh, tenemos yo, pero creo que está afk también. Sí, está afk, no veo afk. Tengo varios los arnitos. A ver, a ver, cacahuate. Piel, piel, piel. Me ha quedado. Buena. A ver los guan, no hay 14. No. Chau. Ese quedó sin cuello, ¿no? No, man. Ah, te veo que acabarte. ¿Qué? Mata, mata, mata eso. No hay 14. No hay 14. Ya me quise en energía acá, cacahuate. No puedo ayudar más. Chunky chan. Erro por ahí. Por ahí, tiene gente. Chunky chan. Por ahí, tiene gente. Chunky a uno, maldito a uno. Chunky a uno. Eh, cámara. Diga, diga. Tres. Tres.